¿Qué pasa con el huracán Rosa? El subsecretario de Protección Civil del Gobierno del Estado, Carlos Godínez León, informó que el huracán aún se encuentra retirado del territorio sudcaliforniano, a unos 820 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima. No obstante, sus bandas nubosas podrían generar lluvias, por lo que se han activado las alertas en los cinco municipios del estado. Indicó que los comités municipales de protección civil, de Muleje, Comundú, Loreto, La Paz, y Los Cabos, han iniciado con el protocolo de monitoreo y mantienen los canales de comunicación, para generar información para la ciudadanía. Pidió a la población atender las indicaciones, y mantenerse al tanto de la información oficial. De acuerdo con el reporte nocturno del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, el ciclón se desplaza al oeste-noroeste, a 17 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora, y rachas de 150 kilómetros por hora. Sus bandas nubosas refuerzan el potencial de lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima y Baja California Sur, indica el comunicado. El SMN prevé el fenómeno conocido como Mar de Fondo, con olas de 1.5 a 2.5, en las costas de Baja California Sur y desde Nayarit hasta Chiapas. De mantener sus condiciones, Rosa podría fortalecerse a huracán de categoría 2. En Michoacán, los velorios a los fallecidos por el desbordamiento del río Cutio, en Peribán, finalizaron ayer. Los cuerpos de ocho personas arrastradas por la corriente y rescatadas en distintas partes del afluente, ya fueron sepultados, sin embargo, aún falta por localizar a tres menores y una mujer, por lo cual la emergencia no ha terminado en Peribán. En el Auditorio Municipal de Peribán continúa un refugio activo, en el cual hay 33 personas albergadas, las familias empiezan a regresar a las viviendas que no sufrieron daños. Hasta ahora se han identificado cuatro zonas afectadas, Tirinditas, Barrio Negro, Rivada Francisco Javier Mina y Vado Primero de Mayo, en donde se reportan 11 viviendas con pérdida total y 18 con pérdidas parciales. En Sinaloa, el secretario de Agricultura y Ganadería del Estado, Jesús Palazuelos Valdés, informó suma cerca de 800 millones de pesos las afectaciones que generó la depresión tropical 19 en el sector ganadero y avícola. Mientras que el titular de salud, José Narro Robles, informó que a pesar de que el Estado se va recuperando aún existen riesgos sanitarios, el Universal y Excelsior.